Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar Pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta ¿Tú te vas? Yo le digo si mami de aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye loco Un trago, dos trago, tres trago y te estoy llamando Cuatro trago, cinco trago a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo pero esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti En una esquina me la vi, la vi bailando sola en la pared y rápido dije, esa es la que llegué Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué y nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Y ni mente maquina, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared Y viene loco, viene loco, viene loco Mi mente maquinea, no fuimos a los locos Y viene loco, viene loco, viene loco Yo vine y me pegué, y contra la pared La brillé, y nos van también Te dejaste llevar, nena, en un dos por tres Así es que, córreme en la máquina, ven A mí un estrés, y dale vida a mí al revés Y viene a los locos, nos dimos comiendo a besos Ya necesito, pues yo te la toco y llegamos al seso Dale punta a ronda que yo se agrega, tú no soy bien loco Yo estoy mal del coco, revuelta, te quejas los locos Y viene loco, viene loco, viene loco Mi mente maquinea, no fuimos a los locos Y viene loco, viene loco, viene loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Y viene loco, viene loco, viene loco Mi mente maquinea, no fuimos a los locos Y viene loco, viene loco, viene loco Yo vine y me pegué, y contra la pared La distancia nos traiciona, llevo meses que no sé nada de ti, ya no existe confianza entre tu y yo, simplemente no funciona. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya no nos entendemos. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya no nos entendemos. Nos mató la distancia, me quedé con ganas, con ansias, el amor perdió la importancia. Te pregunto si hay alguien y nunca me dices la que hay, me ignoras y cierras el Skype. Todo te da lo mismo y eso hace que tú me enfades, te harán comentar tus nuevas amistades. Llevo como tres meses y no aguanto el de esperar, cambiaste la estatua y ahora dices que estás soltada. Porque tú allá y yo acá, nunca nos vemos, siempre peleamos, ya no nos entendemos. Y yo acá, nunca nos vemos, porque tú allá y yo acá. Tú no buscas de gracia, yo en ti busco un sueño Y entonces ¿qué hacemos? Quizás tomaste alguien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como brigueta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Yo sé que he lastimado ya tu corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Cuando aquí se fue y te dejó Pero si me dieras a mí una oportunidad Quizás deberías amar otra vez Quizás no me va a nada Ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Matando con la ilusión De un día me quieras como yo quiero Yo también sorprende Ella me gusta agresivo Que la calienten A ella me gusta agresivo Que la calienten con denbow A ella le gusta agresivo Que la calienten con denbow Tú sabes que no me quito Dale más látigo, a ella le gusta agresivo Que la caliente con el bajo, tú sabes que no me quito Dale más látigo Ella se activa se apretándola, marroneándola Ella se activa castigándola Ella se activa se apretándola, marroneándola Ella se activa se apretándola, marroneándola Ella se activa se apretándola, marroneándola Ella se activa castigándola Castigándola, castigándola, castigándola Métale caliente, métale caliente ¡Cállate caliente! Métele caliente, caliente, caliente Time to put this club on fire now Time to put this club on fire now Métele caliente, métele caliente, métele caliente Métele caliente, métele caliente Time to put this club on fire now Los reyes del perreo Mido para los perros, todo el mido para los enterros Agarra por el mango y hierro, hazlo que en la puerta yo cierro Hay que ser un pasanilo del perro, allí lo va a sentir Toda la comida para los perros, todo el mido para los enterros Agarra por el mango y hierro, hazlo que en la puerta yo cierro Hay que ser un pasanilo del perro, allí lo va a sentir Los reyes del perro no te pones sino que te quedes un beso ¿Cuál que vale eso? Un beso Te pongo travieso cuando con ella yo te empiezo Deja la pichada y dame eso You ready? Oh, me quiere besar Veo que la puse mal La quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella baila reggaetón Bájale motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaetón Bájale motivación Dale aguanta, chica aguanta Toca a mí, toca a mí Vio que la puse mal Toca a mí, toca a mí Vio que la puse mal Ella me llama tarde Me dice mi papá, pa' ti me sube Ella ha dicho intonible Si te pide los ojos que sean dobles Ella no quiere, obvio Pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada Cuando ella me ve, se va a la infiesta Ella le va a ir su escala, pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Cuando quiere contigo, ella piense conmigo nada Cuando ella me ve, se manifiesta Ella le va a ir su escala, pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Me están viviendo fuego, nama Y yo juego, le doy, mami Véngase conmigo, que llegó otro rock, guay Sin piquete, voy pa' encima De jugando la pucina Ella no hay quien le gane Conmigo es que va pa' encima Me jure un terremoto Yo por encima al aire, todo está activa Se lo mati, yo le voy a besar Le pegué el temati Espera acá tu papi Sin papel y la mi No falto por chasis Ey Andes del disco boy, sola caminando Hay un par de cuerpos que se la están sangriando Pero si se la prueban a visitar el fango Tú eres mía, sola dale, sígueme bailando Ven para acá, que tu cuerpo no quiero sentirlo Ven para acá, que la cura vamos a ir yo Así la ha comido desde que nos conocimos Tú sabiendo que es mi societa Que ella quiere dormir Cuando ella me ve se manifiesta Y además Con mi sacita la mami que se pone fresca Y yo me pongo matador, la gusaco Ella no quiere contigo, ella quiere irse con mi corazón Cuando ella me ve se manifiesta Y además Con mi sacita la mami que se pone fresca Y yo me pongo matador, la gusaco Zappallito roto Que ella yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zappallito roto Que ella yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Metiste la pata tuya Ya fue tu gata Está contigo loca por paja pa' casa Si yo fuera tú Que soy sincero Le corto la luz Le freno Coel el celu Órale ma' en nomba Me está persiguiendo Palma que me esconda Que se tranquilice La quise Se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Te cojo mal en ti viajar Porque alante vive mucha gente Privado no venga a llamar Dice que tú que me comprometes Zappallito roto Que ella yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zappallito roto Eh Ez May 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 My Lejan May Cuando Das contacto My, 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 my No like So ven y enséñame cómo es que es Yo quiero ver que Como tú la das Yo quiero ver que Yo quiero ver que